¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Bueno, ya estoy atropeado Parecía Epi y Blas ¡Hola, Blas! ¡Hola, Epi! 4.54 de la mañana Y ya llevamos una hora de camino Y ya llevamos una hora de camino ¿Qué lo digo, Ned? A ver cómo se le da la vuelta a la cámara, digo Ahora tendrás que parar el vídeo y... ¿Por qué? Esto no le dará aquí... Parece que no. Así que páralo Vayamos Ya estoy aquí otra vez ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un bonito está, tú conducen, eh? ¡Buenos días chavales! Os buenas, no sé! ¡Eres que vamos a grabar un porra todo en directo! ¿Quién viene por aquí? ¡Eres un negro! Mira... Hola ¿Qué tal? ¡Buenos días! A todos los españoles y españolas ¡A mí a España! ¡A mí a España, a mí más rey! ¡Y viva el orden inglés! Bueno, nada chicos, vamos de camino y a ver cómo se nos da el día, ¿vale? Que va a hacer mucha, mucha, mucha calor, mucha calor, es decir, lo tenemos asegurado. No se callan y aunque me esté enfocando yo, se callan. Bueno Diego, continuamos, ¿no? Vamos a continuar chicos, y buena pesca. Adiós. Hasta luego. Buenos días, otra vez. Hola chicos. Buenos días. Ahí estaba ya a contralujo, pero bueno, me voy a poner yo delante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Regular. ¿Por qué? Me he mudado de cambiar de pesquero. Te he cuidado que tiene un heredor en la cámara. No, no lo tengo. ¿Está avanzado? Y ahora, la semana pasada nos echaron. Esta semana me he tenido que cambiar a pesquero. Hemos ido al manto, una de arga, alucinante. Lo estamos bordando, semana tras semana. Opción, el bigón de huelva. Menos más que algunos se van de vacaciones ya. Menos más que tenemos el carro power. A ver, el carro power. Buah, vamos a ver el carro power con las parabólicas. Buah, el carro power. Ya llevamos una hora perdida, pero bueno. Y nada, y aquí estamos, que está esto como una feria. Machucando. Esto está como una feria, señores. Pero bueno. ¿Vamos a continuar? Continuamos, ¿eh? Adiós. ¡Suscríbete al canal! No sunlight, so cold. Sleep is nice. So tired, my eyes fight. They just want to close. Back up tight. Get up, put it on. Hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my boss. I will fight against the clock. Time's a limited gift from God. One day I will have my victory. Crush all my enemies so viciously. Work so hard my hands are blistering. And they will carve my name in history. Break up to the sound of the drums. Bueno, chavales. ¿Qué pasa? Mira el Pablo, ¿cómo está? Mira el Pablo. Pablo, ¿qué pasa? El Pablo se va a caer. ¿Qué le tienes puesto ahí? Un muergo pelado. Un muergo pelado. A ver lo que dura, ¿no? ¿Esto y tú qué es? Un cangrejo. ¿Cangrejo? Dos cangrejos. Dos cangrejos. Y aquí en esta tengo puesta sardina, en esta pulpo y en aquella cangrejo que las piqueidas que tuve el cangrejo destrozado. No ha enganchado, tuve ahí una picada y no ha enganchado. Aquí nuestro amigo Manuel que está allí nos ha dado cangrejo, nos ha dado también caballitas con caballitas y sardinas. Muchas gracias Manuel. Muchas gracias. Y nada, aquí estamos en el espigón de huervas y a ver si se nos puede dar una piqueita. Ahora mismo está la marea arriba del top y es verdad que aquí la marea me parece que es una hora más por la ría. Así a ver que si en este intervalo se puede dar algo. A ver si tenemos suerte. Señores, y nada, ahí nuestro amigo Manuel está recogiendo ya que se va. Y nada. Bueno, vámonos al lote. Vámonos al lote. Aquí hay mango. Francisco, una vez después está allí, nos dice coger camino y ponerme a mudarme. Ahí Panko dice que se coge muy buena zona a ver a este lado. Bueno, aquí está nuestro amigo Manuel. ¿Tu compañero, cómo se llama usted? Francisco Tejera. Francisco, hola ahí Francisco. ¿Qué pasa? Ahí nos vamos ya después a toda la noche, ¿no? Ya estamos reventados. Bueno, tapado. Una subita ha cogido ahí, ¿eh? Un par de ellas. Un par de ellas. Después de toda la noche, pues, no lo merecéis. Te lo merecéis. Anda que no. Venga, un saludito. ¿Queréis mandar un saludito a alguien? A Ledu. A Ledu, a Ledu. Bueno, por nada. Que tenga mucho suerte ustedes también. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo. Mira, mira, mira. Tenemos unas picaditas ahí. Venga, vente pa' acá. Vente pa' acá. Venga. Vamos. Vamos a mirar. ¿Qué tiene puesto ahí? Rosca. ¿Qué? ¿Trae algo? Grande, chico. Bueno, ahora vamos a ir. ¿Qué es? ¿Una vidriada? ¿Una qué? ¿Una vidriada? ¿Una mojarra? ¿Una mojarra? Pues esa mojarra es grandecita, en Uchita. ¿Qué es? Sí, es grandecita. ¿Una pa' allá? ¿La has cortado, no? No, no, no he cortado. ¿La has cortado? ¿Una mojarra? Estoy grabando, estoy grabando. Bueno, chavales. ¿Una mojarra? ¿Una mojarra? ¿Una mojarra? Vamos a continuar. ¿Vamos? Señores, tenemos picada. Mira, 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 mira. Pablo, graba. Venga, 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 venga. Pablo, graba. ¿Pesa mucho? ¿Pesa mucho? ¿Pesa la roca, no? Sí. Bueno, un buen rocao. Un roncao. Un roncao. Un roncao. ¿Qué? Vamos a guardar ahí, a ver si lo ponemos aquí. Un roncao. bueno chavales actividad cero mira a la gente mira a la gente una calor increíble la actividad parado no hay ni roame ni aina así que aquí estamos parados y yo estoy grabando pisa grabando para que está ahí picadón picadón qué calor hace aquí esto es brutal brutal no estamos con hielo no estamos con la cabeza porque esto es alucinante así que dentro de poco recoberemos las cañitas nos quedan un par de horas y me parece que nos vamos a pirar así que nada a ver si hemos tenido tres picadas fallidas el cangrejo alucinante tres picadas y no han clavado así que a las dos está la marea arriba a ver si de aquí a las 12 puede dar una picadita a ver qué puede pasar bueno chavales venga nos vemos edu qué pasa toniá está bueno que trae por ahí y yo no me anuncie tanto y vamos a ver para quién es i esto observando tú te puede querer este pará tiene para mí trabaja trabaja o tal la cosa para 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 pero bueno aquí estamos vamos a comer y vamos un rito más y nos pidamos venga chavales, vámonos. No chavales, les voy a tener ahí picaditas al cangrejo. El roame que estará alrededor del cangrejo, me lo extraño. Toma Pablo, voy a sacar esta. Que a mí ya tiene una picadita, a ver qué pasa. Vamos a sacar. ¿Trae algo? ¿Eh? ¿Un roncao? ¿No sé? ¿Cómo que viene? ¿Para que la paque ahora o no? ¿Otro roncao? ¿Otro roncao? ¿Un roncao? Mira, 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 el saquillo. ¿Cuál? La del cangrejo. ¿Y ya oye tiene algo ahí? Pero no, no lo metes, tío. Bueno chavales, este se lo voy a dedicar. Este es chiquitito de nada. Se lo voy a dedicar para... Vamos a soltarlo chavales. Bueno chavales, continuamos. Bueno chavales, acabó la jornada. Ya vamos con el carro Mato, con el carro Power. 45 grados. 45 grados, qué calor, Dios mío. Qué calor. Todo está apagado, eh. Esto. Y ahora nos queda 40 minutos de camino. Así que... Vamos que nos vamos. Pablo salió media hora antes, porque estoy cerca. Saludito Pablo, te queremos. Está reventado. Y nada, lo que habéis visto es lo que hay. Lo hemos intentado, hemos masacado. Hemos tenido tres picadas fallidas arcangrejos. Arcangrejos a hueso. Tres picadas muy, bastante buenas. Y una pena que no haya grabado ninguno. Pero bueno. Edu, has intentado, ¿no? Siempre. Esto es así. Siempre. Esto es... La vida real del pescador. La mañana no nos lo quita nadie. Ahí está. Ahí está. Hemos tenido una mañana getreada. Hemos ido al mantro, hemos tenido que volver. Un montón de argas. Total, hemos perdido ahí también una hora que hubiese sido clave también. Porque el amanecer se vería bueno. Pero bueno. Aquí estamos. No pasa nada. No pasa nada. Que... Suscribiros si os gusta. Si nos gusta también. Por fastidiar. Simplemente por fastidiar. Por fastidiarme a mí. Por fastidiarme a mí. Y nada. Bueno. Chavales. Un abrazo para todos. Un saludito a Manuel y a Francisco que lo hemos visto aquí esta mañana. Saludito a Manuel y a Francisco. Gracias por los cangreitos que nos habéis dado y las sardinitas. Saludito. Saludito muy grande. Saludito muy grande. Y nada. Nos vemos en la próxima. Ya hasta agosto. Bueno. Edu la verdad que se va de vacaciones. Hará su... A ver si me manda algunos vídeos y coge por allí alguna capturita que se va a llevar las cañitas. Sí. Equipos K-Perla. Equipos K-Perla. Bueno. Un saludito para todos. Ah. Un saludito también. Al equipo K-Perla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A José. José de Paquet. Y yo Paquet, y yo go, go, go. Edu de los piratas. También saludito. Edu, vamos a mandar un saludito a Edu. Y nada, chavales. Mira, mira, enseña donde va el Pablo. Mira, allí va el Pablo, mira. Lo vamos a pillar en 0,2. Buenas tardes, chicos, otra vez. Es que antes no hemos despedido Diego y yo. Y ahora Pablo Bolo Power quiere despedirse de todos ustedes. Dí unas palabritas, Pablo. Pida España. ¿Otra vez? Mira, al Sevilla Fútbol Club, venga, al Sevilla Fútbol Club. Venga, despídete de los espectadores. Despídete, Pablo Bolo Power. Venga, dí algo. Un beso. Joder. ¿Un beso para quién? Ya está. ¿Ya está? Pa' todo el mundo. Pa' todo el mundo. A mí no me dé un beso. Bueno, ¿quieres comentarnos el por qué hoy no has cogido un pescadito? No, no quiero. ¿No? ¿Por qué no le comentas a todos los suscriptores que tu vida ha corrido peligro? Sí, dícelo. Sí, sí, ha corrido peligro. No, no ha corrido peligro. No, que va, no ha corrido peligro. Ha llegado al final del espigón. Ha llegado que por poco llamamos al 061. Ha tenido que sentar una piedra. Ha tenido que sentar una piedra. Ha perdido una sancla. Que le ha roto una sancla. Venga, dice. Párate un momentito. Y va a hacer sienta en una piedra. Explíquelo a los suscriptores por qué. Para el parque. Venía andando que parecía el muñeco de la Cruz Campo. No, el muñeco que salía en los carnavales de Cádiz con el cuello pa'l lado. El oso. El oso parecía. El oso. Y con los brazos abiertos. No pasa calor. ¿Eh, Pablo? No sea calor. No sea... Y el menos fondo con una lata de soa, Pablo. Sí, oye. Bueno, venga, despídete ya. Pablo Bolo Power. Venga, di adiós. Venga. Adiós. Venga. Bueno, nada. Bueno, Diego. Adiós otra vez, ¿no? Nos vemos, chavales. Ya vamos llegando a casita. Nos vemos. Hasta luego. Oh, my God.